Papá, ¿qué visión tienen ustedes? Porque yo sé que Dios, y si quieren compartir la palabra, creo que el año pasado ustedes fueron a una conferencia, y la mejor este año también, y Dios les dijo, ustedes no han terminado, están comenzando de nuevo. A los 70 años de edad, comenzando de nuevo, ¿cuántos años tienen de casados? 44. 44 años de casados, y Dios les dijo, vamos adelante, compártenos un poco de esto. Entonces, eso es lo que queremos hacer, es irnos adelante en el ministerio. Como Dios nos ha dicho, que no tenemos que trabajar tanto, pero otras personas van a estar ayudándonos, y podemos darles consejos como pueden ayudarnos, y todo eso, y hay mucho que hacer. A veces uno está pensando, uno va a una ciudad y piensa que, ah, quisiera quedarme aquí en esta ciudad. A veces va a otra ciudad porque hay tanta necesidad. La gente, los pastores están trabajando muy duros allí, están haciendo sacrificios. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es apoyarles a ellos, y animarles a ellos, que ellos sigan adelante. Amén. Y esto es nuestra pasión. Si cambias una sola vida, yo estuve con hermano Wayne Myers, fuimos a comer, y él dijo, si pude cambiar una sola vida, valió la pena. Si nomás cambiamos una sola vida, nunca sabes, esa persona que cambia su vida, cuánta gente va a tocar. Imagínate la persona que tocó Yungi Cho y lo que él ha hecho. Imagínate la persona que tocó a Wayne Myers y lo que ha hecho en México. Imagínate la persona que toque esa sola vida y lo que puede causar un efecto en todo el mundo y en el país. Así que estamos aquí, ahorita vamos a regresar, vamos a regresar con unos tips especiales, porque Dios nos ha bendecido. Hemos tenido nuestros problemas, nadie es perfecto, pero Dios nos ha bendecido con salud, nos ha bendecido con finanzas, nos ha bendecido con una familia hermosa, niños, no tenemos problemas. ¿Cuántas veces se metieron a tu casa a robar en México desde que tienen ahí 40 tantos años? Nunca. Nunca. O sea, no nos pasaron cosas desgracias y hoy es de la gente que los están secuestrando y robos, y hoy es de esta persona estuvo en un accidente. Cuando tú tienes una familia sirviendo a Dios, Dios tiene que ser fiel a su palabra. Sí. Así que mucha gente tuvo miedo, nuestra propia familia dice, ¿por qué van para allá? A lo mejor les pasa algo, ¿sabes qué? Cuando Dios te llama a un lugar, estás más inseguro quedándote donde estás. Mejor obedece y ve donde Él quiere que ustedes estén, porque a lo mejor estás ahí cómodo en tu casa, en Estados Unidos o donde sea, pero vas a estar muy incómodo ahí, como Jonás en el barco, se sentía muy cómodo ahí, bien dormido, y terminó en la panza de un pez, ¿verdad? Así que mejor somos obedientes a su palabra, aunque sea que nos mande a África o donde sea, el año que entra voy a ir a las Filipinas a visitar. Así que tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está poniendo en nuestro camino. Queremos que ustedes que nos están viendo, por favor, vamos a regresar ahorita. Queremos que vean un videoclip pequeño de fotos y de cosas que han pasado en los años que hemos estado en México. Hemos vivido en muchas partes, conozco México, Torreón y Durango y Saltillo, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Colima, Manzanillo, todo México hemos viajado al DF, vivimos en Guadalajara, Guzmán, y conocemos el país y lo queremos, y hay gente por todo el país que queremos, y también en Sudamérica, en Centroamérica, aquí en Estados Unidos, pero queremos que ustedes vean lo que ha pasado en los años y vamos a regresar y darles unos tips especiales de cómo Dios nos ha bendecido. Aquí estamos en Creando tu Futuro. En su libro, Viviendo Más Allá de lo Posible, Wayne Myers te demuestra cómo confiar en Dios con tus finanzas y tu futuro. Traído de sus propias experiencias como un misionero en México por muchos años, Wayne Myers nos demuestra obediencia y confianza absoluta en Jesús. Con una ofrenda de 20 dólares o más, podrás recibir una copia hoy. Gracias por sus oraciones y ofrendas, en lo que seguimos llevando el Evangelio a sus casas y alrededor. Bienvenidos de nuevo a Creando tu Futuro. Otra vez estoy aquí con mi familia y le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Nosotros no somos nada para tener lo que Él nos ha dado, nomás somos bendecidos porque estamos obedeciendo Su Palabra. En Deuteronomio estamos leyendo que nosotros lo que hacemos tenemos consecuencias y si no enseñamos a los hijos y a los nietos y a los bisnietos, en solo una generación todos se apartaron de Dios. Así que por favor, vamos ahorita a darles, quiero que comience con Sonny, quiero que les demos unas palabras a los televidentes, cosas que les pueden ayudar a ellos en su vida, cosas que hemos aprendido en los años. Cada quien de nosotros tenemos diferentes talentos. No crecimos con dinero, no estudiamos en Harvard. Yo apenas terminé la prepa. No hemos tenido mucho conocimiento, pero Dios es nuestro maestro. Igual que Joel dijo en otro programa, Dios te va a sacar estos talentos cuando tú le obedeces a Él. Así que Sonny, quiero que tú compartas aquí a los televidentes. Pues una cosa es que yo realmente pienso que en nuestras vidas, y hemos aprendido esto nuestro papá y nuestra mamá, que si uno invierte en la vida de alguien, invierte todo lo que tiene, finanza su tiempo, las cosas que Dios le ha bendecido de su propia familia. Si uno invierte en la vida de alguien, a lo mejor al principio no ve la inversión o algo que regresa en sí, pero con tiempo uno va a ver algo que va a dar fruto, va a ver algo que va a ver que esa vida, esa persona se va a convertir en alguien. Pues increíble, como vimos en la vida de Joel en el otro programa, con mucha gente que yo trabajo ahorita, yo nomás llevo como ocho años de misionero, y antes de eso, pues yo crecí toda la vida en México. Yo soy más mexicano que americano, yo creo, pero yo regresé hace ocho años, empecé a trabajar, y en estos últimos ocho años que hemos hecho varios viajes misioneros a Sudamérica, a Europa, aquí en México, acá a Estados Unidos, una cosa que he visto, que los frutos que están creciendo de las vidas que hemos tocado y la gente que está saliendo de ahí, ahí en Cerro del Cuatro, donde nosotros hemos trabajado por años, el pastor Emilio, su hijo, que lo conocimos desde que nació, yo me lo traje a Guadalajara cuando puse fábrica de muebles, y ahorita él anda de pastor ahí trabajando, desarrollando todo el Cerro del Cuatro, y son gente que hemos trabajado con ellos desde jóvenes, y Dios los está levantando, y no significa todos salimos en el ministerio, muchos de nosotros somos profesionales, muchos de nosotros necesitamos, necesitamos terminar la universidad, porque nuestras hermanas sí lo hicieron, nosotros no tanto, mi hermano y yo no nos gustó tanto, pero bueno, es otro asunto, y Dios te puede usar, si eres doctor, si eres abogado, o si eres alguien que apenas terminaste la prepa, cuando tú desarrollas tu llamado, que Dios ha puesto en tu vida, lo que sea, es cuando Dios se va a empezar a usarte para cambiar vidas, y esas vidas cambiadas va a ser el fruto, que Dios va a usar para mandar a todo el mundo, para empezar a compartir su palabra y su amor, les voy a decir la cosa más triste que vemos, cuando alguien es grande de edad, y no han seguido lo que Dios les puso en su corazón, mi pastor estaba predicando un día, y dijo, tú a veces tienes una sola oportunidad para dar y sembrar en la vida de uno de estos hombres, como hermano Wayne Myers, y cuando él dijo eso, dice, cuando esa persona se muera, tú ya no puedes mandar dinero a invertir en su ministerio, y ya no vas a recibir la cosecha de este hombre, dice en la Biblia, si le das un vaso de agua a un profeta, recibes lo que es de esa profeta, la recompensa de ese profeta, así que yo agarré mi chequera, escribí un cheque de mil dólares, dije rápido, porque mucha gente ya ha pasado, muchos hombres de Dios que conocimos, Kenneth Hagin y muchos ya no están aquí, y si yo no tomé el tiempo para sembrar en la vida de este hombre de Dios, yo no puedo recibir esa cosecha, así que necesitamos ver que debemos estar apoyando a esta gente, estamos viendo a Rubén, hermano Emilio, todos estos pastores, conocemos a Dan y Débora Duncan de Manzanillo, y Macaulay Howard de Durango, estamos sembrando las vidas de estos señores, porque sabemos que algún día, esta vida es corta, vamos a estar delante de Dios, y vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos hecho, Sara, quiero que les des a ellos un poco de lo que Dios te ha mostrado a ti, porque tú eres muy sensible al Espíritu Santo. No.